Yo que fui del amor a ver el paso, yo que fui mariposa de mis flores Hoy siento la nostalgia en sus brazos, de aquellos sus cargos y de aquellos sus sabores Mi cadena y mis lágrimas me ataron, más hoy quiero la calma y el desocievo Perdona a mi carganta que yo ruego, perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra es tu voz, amémonos ahora con la paz Que el otro cielo nos salvó, cuando yo me muera ni no, ni llanto, ni luto, ni nada más Hay junto a mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, con lágrimas llévame por última vez Y en ti la herencia o dirán su pregaria y por mí no, ni nada más fue Ya no chico, no me muera ni no, ni nada más Ya no chico, no me muera ni no, ni nada más Ay, yo sé que el día que triunfan y la nuestra es tu voz Amémonos ahora con la paz, que el otro cielo nos salvó, cuando yo me muera ni no, ni llanto, ni luto, ni nada más Y junto a mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, con lágrimas llévame por última vez Y en clemencia o dirán su pregaria y por mí no, olvidarme de poder ¡Gracias!